Hola a todos, soy Rex y en este vídeo vamos a hablar por fin, ah bueno, ah bueno, por fin, por fin, ya hablamos de esto en su momento y de hecho acertamos de lleno porque si los que llevéis un tiempo en el canal sabréis que ya soy un fan de yo, yo lo sabéis y que en su momento dije, uy, vento aureo puede que salga confirmado para finales de 2018 o principios de 2019, boom, que ha pasado hoy, pues que por fin, por fin se ha confirmado vento aureo, claro que sí, así que vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar, por ahora, normalmente se ha filtrado una imagen y un tip, pero está confirmado 100% si no me gusta. Si no me equivoco, si no me equivoco porque todos hemos dicho que lo ha confirmado ahora que no han contado la entrevista, pero por ahora nos fiaremos, así que, ¿qué va a pasar en vento aureo? Pues bueno, por lo general no quiero hacer de spoiler a nadie, pero 20 aureo es una de mis partes favoritas, de hecho es la segunda, y sí es la segunda parte favorita, de hecho yo también me encanta como protagonista, lo digo por si hay gente que piensa, uy, dices que es tu favorita porque iba a ser te has visto hasta la 5, no me he visto, estoy siguiendo la 8 y vento aureo es mi segunda favorita, así que bueno, increíble, o sea, las ganas que tenía yo, de que sacaran más, sobre todo porque tengo un amigo que no se le quería ver la serie hasta que no saliera la quinta temporada, ha salido, pues ahora va a ir y se va a poner al día con todo yoyo, increíble, pero bueno, ¿qué hay más ahí? Pues por la verdad, se ha confirmado por David Productions, que es quien produjo las partes anteriores, y claro, la gracia está en que el estilo de aquí evoluciona con cada parte, por lo tanto, no sé, por la imagen que sale, sí que va a haber un cambio bastante grande con el estilo incluso de la parte 4, que ya dio un cambio bastante de estilo de la parte 3, pero bueno, por ahora vento aureo, está confirmado para agosto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, para agosto, para agosto del, sí, de este año, no, no, agosto no, octubre, perdón, disculpad mi tontería mental, para octubre de este año vamos a tener por fin, por fin, vento aureo, así que ir preparándoos todos, ir poniéndoos al día con el resto de temporadas, porque vento aureo, por fin, confirmado, se acabó el poder hacer memes de vento aureo en parte 5, nunca, lo siento, compañeros, lo siento, pero por fin se ha confirmado, así que bueno, espero que, esto ha sido un vídeo informativo un poquito corto, porque estoy con el papeleo de la universidad, así que al final tampoco estoy siendo capaz de subir vídeo tan rápido como debería, pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros, comentar, compartir, para más noticias de yoyo, porque voy a subir más contenido de yoyo, porque me mola mucho, y porque yoyo, y bueno, espero que os haya gustado a todos en el próximo vídeo, hasta la próxima